¿Qué pasa con la salud pública? Ella es trabajadora y delegada en el Hospital Laura Bonaparte, un hospital que labura temas de salud mental. Gracias por acompañarnos, Malena. Por favor, gracias a vos. ¿Querés hacer una aclaración? No, no, el Hospital de Salud Mental y Consumos Problemáticos. Exactamente, muy bien. Y además a Alejandro Lipkovic, que es laburante y delegado del Hospital Garrahan, una institución, digamos, la institución pediátrica o de tratamiento infantil más importante de la Argentina. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien. A ver, acabo de hacer una presentación un poco alarmista, pero ¿es así? ¿El Gobierno Nacional está yendo contra los hospitales nacionales? Porque de alguna manera se los quiere sacar encima y lo hace ajustando salarios, ajustando presupuesto, tampoco haciéndose cargo de que los quiere cerrar o que se los quiere sacar encima. Sí, son como el ataque por distintos frentes. Por ejemplo, respecto de los salarios, nosotros estamos atravesando la peor paritaria de la historia, con un 1% de aumento a cobrar en noviembre. Por otro lado, todos los contratos de la Administración Pública Nacional se renuevan cada tres meses, por lo cual ahora renovamos hasta el 31 de diciembre. Nosotros en el Hospital Bonaparte, la mayoría tenemos contrato que está bajo la ley Marco, contrato profesional que es 11.33 y bueno, teníamos renovación anual y ahora a partir del gobierno de mi ley tenemos renovación trimestral. O sea, una inestabilidad laboral tremenda, me imagino, profesionales que incluso dicen, bueno, yo me voy a buscar un lugar donde pueda llegar a tener más estabilidad, un salario aunque sea igual o mejor. Muchos, de hecho, bueno, nosotros a mitad de año tuvimos 30 despidos, que fueron en su mayoría de profesionales con tareas asistenciales y otros 30 profesionales que se fueron por esto que vos estás diciendo. O sea, la mitad del personal con el que ya no contamos se fue por la situación de inestabilidad que hay en el hospital. Incluso la amenaza de cierre que fue hace menos de dos meses. La amenaza de cierre fue el 4 de octubre, el viernes 4 de octubre, que a la mañana el director se puso en contacto con nuestro delegado general y le contó que iba a cerrar las internaciones y la guardia en ese momento. De hecho, bueno, elaboró un documento, un GED, en donde dice que se cierra la internación para nuevos pacientes y que el lunes mi ley sacaría un DNU en el cual cerraría definitivamente el hospital. Frente a eso, bueno, lo que ya es de público conocimiento, nos pusimos a hacer la permanencia en el hospital, que duró cuatro días. Y bueno, en principio, el hospital sigue abierto, los servicios siguen funcionando, internaciones siguen habiendo, si bien estamos a la espera de que efectivamente se revierta ese documento, se están evaluando el caso a caso y siguen habiendo internaciones. Pero pareciera haber sido como una prueba, ¿no? Ir a ver si colaba o no, porque de pronto hubo una marcha atrás porque hubo una organización de los laburantes, de la comunidad, digamos, la comunidad que se atiende y también de la comunidad que ve que cerrará el hospital. Organizaciones sociales también. Bueno, nosotros que estamos en el sindicato, la conducción nacional del sindicato también estuvo acompañando... Ate. Sí, sí, perdón, no lo había dicho antes. No, 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 sí, claro. Estuvo acompañando todos los días de permanencia y después, ¿no? Porque esto sigue, porque ya sabemos que fue una prueba en donde quizás dieron marcha atrás, pero bueno, seguimos en estado de alerta porque ya sabemos cuál es la política de este gobierno. Y después, ya la idea de la reestructuración, que es un poco lo que, ahora por ahí lo charlamos, profundizamos qué es lo que ustedes entienden que significa esa reestructuración, pero que es un poco lo que vamos viendo que también, o lo que juegan en distintos espacios del Estado, de la educación, de la salud pública. Y yo no sé si en el Garrahan, en el caso del Garrahan, Alejandro, se habla de una situación de reestructuración, pero lo que se está dando de hecho es que está pasando la reestructuración, porque hay gente que cobra salarios muy bajos para lo que es el sector médico, ¿no? De la sanidad y que se está yendo. Entonces el hospital, imagino, se estará reacomodando, ¿no? ¿Pasa así? Totalmente. El caso que ella contaba respecto del Bonaparte se reproduce también en el Garrahan, porque indudablemente, si el derrumbe salarial es tan profundo, si las condiciones de trabajo que ya eran malas se agravan, bueno, eso presiona hacia un vaciamiento de lo que es más importante en el hospital, que son sus trabajadoras y trabajadores, muchos de los cuales se formaron durante años, años y años, bueno, en la medida en que no obtienen una recompensa básica respecto de su labor, emigran no solo a otras instituciones a buscar algo un poquito mejor, sino incluso a otras tareas. Nosotros siempre contamos un ejemplo que para mí es muy paradigmático de un compañero que me contó que un colega suyo, cirujano cardiovascular, dejó esa disciplina, que implicó una formación de muchísimo tiempo, para dedicarse a los implantes capilares. ¿Por qué? Bueno, porque eran menos horas de trabajo y más salario. Hoy tenemos que una licenciada en enfermería tiene una asignación básica que nos llega a los 800.000 pesos. Si hay alguien que se esforzó, que hizo una carrera universitaria y el sistema de salud la premia con eso, bueno, a mediano plazo es un vaciamiento total del hospital y yo te quería decir algo más de la reestructuración, porque vos decías el gobierno está aproximándose, yo coincido, pero en realidad ya es un objetivo indisimulado. Lo dijo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que los hospitales nacionales no deberían porque estar bajo la órbita del gobierno y esto en realidad es un plan que lejos de ser novedoso, el gobierno de Millet siempre dice que está haciendo cosas nuevas, en realidad es un plato recalentado de algo que en la Argentina hace décadas que se hizo, lo impulsó muy a fondo la dictadura militar, descentralizar todos los servicios de salud y educación también. Ningún gobierno posterior lo revirtió, el de Menem de hecho lo profundizó y hoy estamos de hecho resistiendo con instituciones nacionales que son muy importantes pero que son pocas y ese es un dato que tenemos, de hecho debería haber muchas más instituciones nacionales de salud, debería haber más hospitales Bonaparte, más hospitales Garrahan, bueno y por eso la lucha que estamos dando posiblemente arranque por el salario pero tiene que ver con la salud pública en su conjunto. A ver, salario, ¿cuánto cobraba, dame un caso testigo, un laburante, sea administrativo, enfermero, enfermera, médico, lo que te parezca, o varios, cuánto cobraba, no sé, hace un año y cuánto cobra hoy? Como para también entender cómo fue esa evolución, porque me imagino que los problemas que tienen en ambas instituciones tampoco son nuevos pero se profundizaron, ¿no? Bueno, nosotros efectivamente, como comentaba la compañera, estamos atados a la paritaria que firma Millet con UPCN y eso implicó una rebaja salarial enorme, entonces así tenemos, como te decía recién, licenciada en enfermería arranca con una asignación básica que no llega a los 800.000 pesos, una médica especialista de 32 horas semanales no llega a los 900.000 pesos, residentes no llegan a los 800.000 pesos y otras categorías, yo soy administrativo más abajo todavía, operario más abajo todavía, es decir que estamos con sueldos literalmente de hambre y bueno, eso implica una situación insostenible, por eso venimos en un plan de huelgas, de paros desde septiembre, con mucha participación y con una unidad de todo el personal más allá de su oficio o profesión que es algo importante para nosotros resaltar. Muy bien, y una unidad con otros sectores, ¿no? Porque el otro día hubo movilización de universitaria, la comunidad universitaria que también marcharon los hospitales nacionales, ¿no? Digamos, ¿cómo se articula eso con un espacio tan vacío? Sí, 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 de hecho ahora el martes 29 vamos a hacer una movilización al Ministerio de Desregulación, es increíble que se llame Ministerio de Desregulación, yo lo digo y no lo puedo creer. Hacemos una movilización todos los efectores nacionales de ATE. El Ministerio de Destrucción podríamos llamarlo, ¿no? Sí, y sí, claro que sí. Te decía que hacemos una movilización al Ministerio de Desregulación el martes 29 al mediodía, todos los organismos nacionales nucleados en ATE con el fin de, bueno, sí, unificar las luchas porque es la única manera posible, entendiendo que viene por todo, ¿no? Vienen por todo. Bien. También, ¿no? Con los universitarios, Gargerman estuvo ahí a pleno e incluso charlábamos con muchos estudiantes o mucha gente que seguía formándose. El otro día fuimos una chica que estudiaba medicina, que trabajaba en la parte de laboratorio, ¿no? Como que se cruzan ahí esos mundos. Sí, lógico, los vasos comunicantes entre la salud pública y la universidad pública son totales y esa movilización que hicimos para nosotros fue muy importante cristalizar esa unidad y que es una unidad que nosotros vemos que se empuja mucho por abajo y se bloquea mucho por arriba. Nosotros vemos que la CGT viene de negociar con el gobierno todo en contra de los laburantes y por eso no tenemos medidas que unifiquen a los trabajadores. Bueno, ese día con el gremio de docentes de la UBA, que es un gremio combativo, hizo sus clases públicas, a pesar de que todos los otros gremios no querían hacerlo. Y bueno, fue un canal, mucha gente. Claro, la AGD. Incluso este afiliado o no esté afiliado a ese gremio se manifestó ahí y nosotros pudimos unirnos y nos parece que es muy valioso porque la lucha tiene que ser de los trabajadores, los jubilados, la educación, la salud. Es la única forma de poner un freno a esto. Bien, un buen ejemplo me parece también para mostrar y poner el foco en que no tiene que ver con una cuestión de eficiencia de los recursos o de que no hay plata. Esta cuestión parece que lo que pasó en el Garrahan con el consejo que fue expulsado, que fue disuelto, entiendo, por lo menos una parte del consejo, por haberle dado a los laburantes un bono que compensaba algo a lo perdido. Contanos un poco de dónde venía el dinero ese, cómo fue esa historia que me parece refleja muy bien por qué es un ataque a la salud pública y no es una cuestión que tiene que ver con no hay plata, con la eficiencia. Totalmente. Como un cuento, dale, por favor. Sí, nosotros empezamos a hacer reclamos salariales hace muchos meses y en la medida que no hubo respuestas, en septiembre empezamos con paros, que los convocábamos la Junta Interna de ATE, la Asociación de Profesionales y también un sector autoconvocado que confluimos en un movimiento común. Las autoridades del hospital, que son designadas políticamente cuatro por el Gobierno Nacional y una por el Gobierno de la Universidad, nos decían que no hay plata, que no había nada que se pudiera hacer, que la solución estaba en otro lado. Los paros continuaron. En ese marco, de un día para otro, luego de decir que no había plata, anunciaron un bono de 500 mil pesos, que indudablemente fue una conquista para nosotros, pero no resolvió el problema porque era por única vez. ¿De dónde salía ese dinero? Salía de que el hospital maneja fondos propios, de las prestaciones que factura la Seguridad Social a las obras sociales. Perdón, trabajo que hace el Hospital Garrahan para privados. El privado dice yo no puedo resolver esto, lo puedo resolver de mejor manera el Hospital Garrahan. Incluso también parentes públicos. Bien, pero le pagan obras sociales, prepagas para que el Hospital Garrahan no avanceó y hace una caja al Hospital Garrahan. Y esto es muy significativo porque el discurso del Gobierno de mi ley es que las entidades públicas deben ser superhabitarias y recaudar dinero propio. Si me preguntás a mí, yo estoy en contra de eso. Tendría que haber un único presupuesto y no que los hospitales recauden. Ahora, lo cierto es que esa plata era el Hospital Garrahan. Es tradicional que una parte de eso vaya a salarios y como hubo una lucha, tuvieron que destinar más, aunque sea en un mes, para tratar de desactivarla. No lo lograron, pero el Gobierno echó a la gente que ellos mismos habían nombrado para dar un mensaje de nosotros no estamos dispuestos a dar ninguna concesión, incluso aunque sea con plata del hospital. Bien, chiquitita, digamos. Esa gente que nombraron ellos, que cobraban salarios abultados como los que cobran hoy, ¿no? Los que los reemplazaron. Totalmente. Un consejero está en 6 millones de pesos para arrancar y una enfermera está en casi 10 veces menos, como te contaba recién. Entonces, ahí se habla mucho de la casta. La casta son los amigos de ellos que nombran en importantes puestos y los laburantes somos los que estamos pagando el costo de eso. Bien. Parece clarificador el ejemplo. Y quedó como medio raro o embarrado en la discusión, en el debate, en las últimas semanas. Y es muy claro y clarifica un poco, digamos, el sentido del ataque, ¿no? Que es lo mismo que con las universidades. No es el presupuesto, no es que no hay plata, es un ataque a las instituciones públicas. Y en el caso del Buenaparte entiendo que más o menos es algo similar, ¿no? Porque no es que ustedes dejan de hacer ese laburo que hacen para la comunidad en materia de salud mental, en materia de ayudar a la gente con consumos problemáticos, y hay otros espacios que puedan ser receptivos de eso. ¿No sobran, no? No, no. Por un lado pensaba eso de... Es el que se pueda atender, perdón, el que después pueda atenderse en un privado, ir a una granja, no sé, por ejemplo, si tiene un consumo problemático o que caiga en la calle o que muera, ¿no? Sí. Pensaba, por un lado, respecto de la cantidad de dinero. Nosotros, es un hospital bastante chico, la verdad. Somos alrededor de, en este momento, 607 trabajadores y trabajadoras, que incluye los que hacemos asistencia y quienes no. O sea, el total. ¿Quiénes no serían, por ejemplo, no sé, un administrativo? Claro, un administrativo o un profesional, pero que no trabaja en asistencia, sino en investigación, docencia y demás. Y, no me acuerdo ahora el número, pero el hospital representa el 0,000, o sea, hay una cantidad infinita de ceros de lo que representa del PBI, o sea... Sí, que el superávit no se lograba ni se perdía con el hospital o una parte. Pero, no, ni cerca, ni cerca, claramente. Es una discusión política, es una discusión ideológica. Y, bueno, respecto de lo que me preguntabas, la verdad es que los otros efectores que atienden problemáticas de salud mental, que hay en la ciudad de Buenos Aires, también tienen muchísima demanda. Yo, particularmente, por ejemplo, trabajo en el área de niñezes y adolescencias, y no hay directamente. O sea, ni siquiera quedan en lista de espera. Les dicen, anda a buscar otro lado, porque acá no hay lista de espera. Arreglate. Es un poco, ¿no?, el mensaje. Es tu problema, arreglate. Si lo podés pagar bien. ¿Y si no? Y si no, bueno, si no, nada. Y, particularmente, lo que sabemos en las niñeces y adolescencias, que son subjetividades en desarrollo, por lo cual, esperarse, para todo, para todos esperar es muy complejo, pero para un niño que está atravesando una situación de vulneración de derechos, de arrasamiento subjetivo, o tener que esperar tres años para recibir atención, es muy complejo. Sí, no hay tiempo. No tienen, tampoco, mucho tiempo para resolver unas cuestiones. Los adultos, quizá, tampoco, pero, digamos, entiendo la urgencia. Entiendo la urgencia. Sí, sí. No, y además, me imagino, después de la pandemia, o durante la pandemia, con todo lo que debe haber dejado eso, ¿no?, como... Sí, claro, claro. ...problemáticas, en términos... Sí, en términos de consumo, en términos de, bueno, niñeces y adolescencias, tenemos mucha demanda de las escuelas, de las defensorías, los chicos que les cuesta concentrarse, digo, hay un montón de cosas que... de problemas. No, y lo que menos queremos, además, que después esa persona, como adulta, no sé, puede llegar a un lugar de poder, como puede ser presidente, que tenga algún problema mental, ¿no?, sería un problema en eso, sería, digamos, hay que estar atentos lo más temprano posible, para ponerle un poco de... Sí, y además, esto que decías antes, respecto de las granjas, nosotros nos enmarcamos en la nueva ley de salud mental, y tenemos una concepción, un trabajo interdisciplinario, una concepción integral de las personas que vienen al hospital, entonces, es como que la mirada busca no ser estigmatizante, y poder brindarle herramientas, y red, y acompañamiento de una manera más amplia, nosotros tenemos una mirada humanizante de quién llega, del pibe, pibe que llega con su familia, y, bueno, es una mirada inclusiva, que la verdad que es... somos un hospital modelo a nivel nacional, y eso me parece que es un mérito de todos los compañeros y compañeras, y quiero poder decirlo. Está muy bien, y es un mérito también de todos, ¿no?, porque cuando se dice, con la tuya, con la mía, con la de todos, es que todos estamos financiando y bancando que dos hospitales modelos, en este caso, ¿no?, digamos, uno en salud mental y otro en pediatría, funcionen, y en el Garrahan, por ejemplo, en el caso del Garrahan, digamos, un hospital reconocido a nivel regional, me refiero a Latinoamérica, digamos, ¿no?, no solo a nivel nacional, el más reconocido, y que además, ¿no?, voy picando temitas por ahí, parece un poco ir de un lado a otro, pero, digamos, en el caso del Garrahan estamos hablando de enfermeros, enfermeras, gente que labura con pibes que tienen enfermedades gravísimas, en muchos casos que se hacen incluso los cuidados paliativos, que, digamos, no se puede revertir la situación de algunos chicos, que por 800 lucas tienen que pasar todo el día bancando esa situación, volver a casa, digamos, ¿cómo pedirles que sigan haciéndose esfuerzo y que no se vayan a un privado o a hacer implantes capilares, como decías en el caso de este profesional? ¿Cómo explicarles que no hay plata y que tienen que esperar y que tienen que bancar y que no pueden recibir un bono por un tipo que lo va a decidir y que cobra seis palos todos los meses, ¿no? Imagino la bronca, ¿no? Digamos, no lo quiero llevar a ese lugar subjetivo, pero imagino que en términos de laburantes les debe generar mucha bronca y, no sé, desazón. ¿Está bien la palabra, Alejandro? No lo quiero decir derrotista, pero algo de eso... Hay una mezcla de todos esos sentimientos, pero creo que el dato distintivo es que el hospital está muy movilizado, es decir, se está canalizando todos esos sentimientos en una tónica de lucha de un hospital que tiene mucha tradición de pelear. Hay muchas veces que nos dicen, los mileístas nos dicen, ah, ahora se acordaron, no, no, ahora no. Peleamos en 2020, en 2021, en 2022 y mucho antes también, en 2005 hubo una huelga histórica que marcó a fuego la lucha por la salud pública y, bueno, toda esa sensación de abatimiento la estamos canalizando en lucha, porque tenemos muy claro que el problema es ahora. Si nosotros dejamos avanzar esta política, vamos a perder cosas que son patrimonio del pueblo argentino, que son joyas que no podemos dejar caer y tenemos que pelear mucho y por eso estamos convocando también a la población trabajadora, que es la que asiste a estos hospitales con sus niños, con sus niñas, que se sumen a esta lucha porque hay mucho que está en juego. Bien, y que es más fácil y más rápido destruirlo que construirlo, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, seguramente hay un montón de cuestiones que nos quedaron en el tintero, no sé si quieren cerrar con algo cada uno, cortito. No, bueno, un poco retomar lo que decía Ale y pensar en combatir alegremente, ¿no? Que esa desazón a veces cuando es colectiva y nos encuentra pensando a los laburantes en cómo a los laburantes y la comunidad toda, esto que se armó en el hospital, las noches de permanencia, la verdad es que nos sostiene también y convoco como Ale a toda la sociedad civil, a todos los pacientes, sus familias, organizaciones sociales, a que formemos parte de esto que, bueno, que es combatir a ellos que, como decíamos antes, vienen por todo y muy difícil de revertir. Yo creo que hay cosas que se van a perder y no sé si se van a recuperar en algún momento. Bien. Alejandro. Reforzar lo que decía recién, creo que la lucha es ahora, acá la solución no van a ser las elecciones que son para nosotros un futuro incierto y prácticamente el siglo que viene. Hay que frenar esto ahora, hay fuerza para hacerlo, el hecho de que el Bonaparte, que lo querían cerrar un viernes, el lunes, estaba abierto porque sus trabajadoras y trabajadoras resistieron. Es una muestra de que hay posibilidad de defenderse, lo mismo el bono que conseguimos nosotros, hay que reforzar toda esa lucha. Nosotros en el Garrahan hacemos un paro con permanencia en el hospital el 31, invitamos a toda la comunidad a acercarse, y el 8, también ya nuestra asamblea votó a hacer un gran festival en el marco de otro paro, bueno, esperamos que sea un evento que reagrupe a todas las luchas de la salud y de todo lo que anda dando vueltas para enfrentar juntos a este ataque. Muy bien, bueno, y si creías que ibas a dejar de pagar impuestos porque la AFIP se va a disolver y va a haber otro organismo o otro nombre, eso es falso, si vas a dejar de recibir atención o tus hijos o tus sobrinos o tu mamá o tu papá en salud mental o en un hospital nacional o provincial o municipal, porque esto no es solo sobre la salud a nivel nacional, si vas a dejar de recibir esa atención si se desfinancia, si se ajusta y si los laburantes no resisten y no lo bancan como lo están bancando. Gracias por acompañarnos Alejandra y Mariano. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.